Hemos rastreado algunos ayuntamientos, sobre todo del PRM, donde tiene contratas seguras de sus camiones. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Ato Mayor, por servicios y alquiler de equipos, por un valor de 1.056.000 solo en tres meses, julio a noviembre del 2017, recibió esa cantidad. Y recientemente el síndico de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, se paseó muy horondo con 10 camiones para su ayuntamiento, que son de Kingsbury, Caberas, a través de una compañía de un socio de ella, Mervyn Guerrero, con Lursa SRL. Yo traje aquí el contrato que tenemos de Ares Imperio, con la empresa con Lursa, por la cual nos pagan 250.000 pesos por cada camión. En ese momento el contrato era por 10 camiones, eso generan 2.500.000. Esta empresa con Lursa SRL, de su socio Mervyn Guerrero, del Colegio Domínico Chino, tiene contratos con muchos ayuntamientos, como pudimos investigar. Así que me imagino que la compra de camiones será interminable, porque asegurado tiene los contratos.